El director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, Braulio Ferreira, explicó que ya pagaron con recursos propios el 40% de la deuda dejada por la anterior Administración Municipal. En total la deuda cantificada era de 193 mil millones de guaraníes. Esa es la deuda flotante con la que nos encontramos en el ejercicio 2015. Hoy en día tenemos ya cancelada prácticamente el 40% de la deuda cuantificada hasta ahora. Estamos hablando de prácticamente 60 mil, 65 mil millones de guaraníes ya cancelados. Es la deuda identificada y estamos de acuerdo con nuestro plan de pagos. Queremos llegar a fines de este mes tratando un poco de cancelar ya la totalidad en lo posible. El director administrativo dio detalles de las deudas honradas. Por ejemplo, servicios personales del mes de diciembre, que ya se canceló en su totalidad. También teníamos un fuerte componente de los intereses más en la amortización de los préstamos a que recurrió la municipalidad del año pasado y años anteriores. Eso también ya fue cancelado. También hoy estamos cancelando la deuda con los acreedores de servicios personales. Eso significa cooperativas, sindicatos y compañías. Hemos honrado también lo que corresponde al mes de diciembre de lo que le adeudamos a la caja del personal municipal. El director administrativo de la comuna capitalina explicó además que tienen tiempo hasta el 28 de febrero para cancelar las deudas. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Claudio Genes para ABC Color.